Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Me gusta chica cuando mueve la cintura Son más sabrosas que la mierda beca Todas las feas aprenden su vela Este gano quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Eso es así, los hispanos tienen fiesta Pini, pini, pini con invitarlo a Tiny Wainy Bailan perenga, bailan la rumba, bailan el cha 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 Bailan la salsa, la soca, también el raca Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo pasa al piso con el general Se fue con un tiro y todos los locos se salen en retiro Los malades en el baile lo tienen encendido Aquí el general con un nuevo estilo Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Todo en el baile se estaban tomando Las mujeres estaban bailando Villa un cojo me estaba saltando Y yo un ciego me estaba mirando Y yo un calvo se estaba peinando Y yo un sordo me estaba escuchando Y yo le dije, y yo le dije Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes menearlo Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes menearlo Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Ven a bailar, ven a gozar Por eso digo, muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo